Música Soy Norma Mecino Mecino, represento a la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Nosotros defendemos derechos humanos, derechos sociales, el derecho a conocer la verdad, el derecho a tener justicia, el acceso a la justicia. El objetivo de esta caravana es denunciar en el marco del segundo aniversario del asesinato de mi hermana Rocío Mecino. El 19 de octubre del 2015 se cumplen ya dos años de impunidad, dos años donde no hay ningún procesado, donde no hay ningún investigado y donde no hay ningún detenido. Y que este caso se suma a muchos casos de impunidad que existen en nuestro estado, muchos asesinatos en nuestro municipio. Hoy en día ya son casi 17 asesinatos en un mes. Y que la impunidad hoy permea por todo nuestro estado de guerrero. Y que en un solo caso, un solo caso, no ha sido resuelto. Un solo caso no ha sido castigado. Salir el día 13 de octubre del 2015, junto con compañeras mujeres de comunidades y compañeras de organizaciones que nos van a acompañar. Más que sentarnos con las autoridades en nuestro recorrido, más bien es visibilizar el caso. Eso es lo que nosotros queremos, que los casos no queden en el olvido y que no queden en la impunidad para que no se vuelvan a repetir. Una reparación no puede ir sola sin la justicia, sin el castigo a los culpables y conocer la verdad. ¿Por qué? ¿Quiénes asesinaron a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros? ¿Por qué lo hicieron? Y que sean castigados y injustiados. Esa es la justicia. Pero no, la justicia no la conocemos. No la vemos cerca. ¡Gracias! ¡Gracias!